Este discurso está a cargo de un destacado miembro del Club Dos Máster Bucambilias y él pertenece a la Asociación Internacional de Conferencistas Hispanos. El título del discurso que estamos a punto de escuchar es La Trascendencia de Hablar en Público, discurso dado por Víctor Adrián Toscano Aguilar, La Trascendencia de Hablar en Público, Víctor Toscano Aguilar. Hola, ¿qué tal amigos? En este momento acabo de realizar una presentación en público Sobre mi reto número 4 en este Club Dos Máster, que está dentro de un hospital. Y este video es simplemente para agradecerles la oportunidad de realizar esta presentación aquí. Este club se llama Club Dos Máster Tapatío. Se encuentra en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y bueno, en este momento hablo muy bajito porque la sesión todavía no termina, pero quise grabar este video ahorita para agradecerles la oportunidad de grabar este reto número 4 de esta generación G4 de la Asociación de Conferencistas Hispanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!